Música Vamos Momo, una herida bien trabajada Bueno si, tengo que trabajar bien, movernos bastante Sabemos que estos poseedores vienen a pegarme en la herida Y bueno, pudimos hacer un buen trabajo Te vimos que te quería como que sacudir la herida Si, si, me estaba tirando a la herida Estaba viendo que se estaba sangrando mucho Pero bueno, con cosas de Dios Esperemos que las próximas peleas las saquemos adelante Un boxeador aguerrido, un boxeador que iba hacia adelante Se te dificultó, si no hubieras tenido piernas Te hubieras quedado en eso Si señor, estamos viendo como funciona la pierna En las dos peleas no ha funcionado bien Después de que no hay una operación Que ya vamos apenas dos veces y medio Pero vamos dándole bien a las peleas Y tratando de hacer las cosas de la mejor manera ¿Tu rival para la final? Un gran boxeador del King De aquí de Cartagena Hay que hacer su trabajo Hay que golpearlo Y bueno, es una pelea ¿Está en su casa? Voy a tener que arriesgar más el ojo Porque pues obviamente es un posicionador de su casa Y no puedo regalar nada A veces momo, peleas y conectas tus golpes como bien fuerte A veces te quedas con el estilo amateur ¿Por qué? No sé, cuando yo peleo saltándome Me muestro muy amateurmente Aún tengo soy amateur Ya sabes que llevo dos años Y cuando me muevo Me desconozco Me vuelvo un amateur total ¿Cuando golpeas te das cuenta Y sigue, quieres seguir golpeando? Sí Sigo golpeando Y sigo golpeando Amateur Y se le está pegando ya un trabajo diferente Pero es un trabajo que venimos haciendo Muchas gracias Gracias a ustedes ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo No a control remoto Bienvenido